Hola amigos vamos a mostrar cómo coser una talonera necesitamos un hilo, hilo de coser de máquina necesitamos un crochet a la medida de este hilo y el zapato que le pusimos talonera ¿Ustedes ven la costura que está de fábrica? para comenzar a coser amigos, este es el lado que se ve de afuera yo puedo coser para los dos lados, puedo empezar acá y terminar acá o empezar aquí y terminar acá la costura la vamos a hacer de aquí y para allá, porque está el pie izquierdo comenzamos antes de la talonera para que la enganche bien ahí vamos a meter el crochet, una puntada más acá vamos a seguir la misma puntada para que no se note este hilo delgadito del 60 sacamos un poquito, más o menos lo que vamos a ocupar los deditos abiertos y el crochet entra ahí al medio no hay que pincharse ahí hacemos el fusel aquí igual al medio el crochet al medio esta es la manera de coser una talonera para los que se hicieron la herramienta esto queda igualito, no se nota si ustedes lo hacen la máquina se van a ir para todos lados nunca lo van a coser por donde mismo va la costura y van a coincidir con las perforaciones que dejó la costura anterior pero a mano se puede hacer todo eso no es tanto lo que demora hay muchos que no tienen máquina y no pueden hacer así no se van a dar cuenta nadie de que se hizo a mano incluso no creen ahora ya me creen porque ya están viendo los videos se puede hacer así a medida que van cosiendo van aprendiendo más y más cada día después te van a hacer más rápido así como lo estoy haciendo yo el crochet igual pues de primero les va a quedar con algunos detalles pero lo van a ir solucionando me pueden ir diciendo yo les digo que tienen que hacer si yo meto el crochet y al sacar esto se engancha la puntita que queda en el medio de la ranura está muy larga o está muy flúa hay que pasarle lima a eso si les corta el hilo lo mismo la ranura está muy flúa hay que suavizarlo con la misma sierra pero sin sin esos dientes que tiene para lijar para gastar y la parte que está mala con esa se le hace una fricción ahí a la ranura para borrarle los filos también pueden meter el crochet y se puede cortar el hilo con esos filos que quedan en el metal por eso tiene que estar bien suavizado yo lo suavizo con el mismo martillo lo paso así encima después que esté terminado el crochet este martillo trae una guatita aquí al medio este es el martillo zapatero antiguo ahí se me quedó la punta pero es muy antiguo es de mi abuelo de mi papá y después ahora mismo tengo como tres de estos mismos ahí se suaviza con el mismo metal usted ya lo suaviza se le quitan todas esas rayas que tiene el metal cuando se lo haga y así va dentro el suavecito aquí hay una parte más dura porque trae ese doble este zapato no traía contrafuerte no traía traía una talanera cortita y al caminar se salía entonces la solución es ponerle el contrafuerte y la talanera yo lo hice no se los mostré pues amigos hay actos trabajos que yo no se los muestro entonces a poquito van a ir viendo cada día van a ir viendo uno la noche otro mientras se puede porque hay momentos que no voy a poder grabar pero ustedes tienen harto material para revisar veanlo una vez dos veces hasta que se aprendan la técnica cuando necesiten reparar algo tienen que verlo yo igual hago lo mismo a veces no me acuerdo de cómo se puede arreglar un zapato que yo ya he hecho veo el video ahí lo recuerdo y lo hago esas chalitas que son de hawaiana a veces se me olvida cómo las hago y veo el video y ahí me acuerdo que llegan a cortar las correditas de repente pero hay algunas que no tienen arreglo pero hay algunas que no tienen arreglo ahí te encurro el video es una guía para ustedes para que tengan y si algún descendiente quiere aprender a trabajar ya tiene los videos ahí para para aprender cuando ya no estemos en este mundo tienen que decidirse no hacer los trabajitos todo se puede hacer aquí ya terminamos aquí ya terminamos la telanera vamos a cerrar después vamos a pasar de largo unas dos puntadas y ahí vamos a cerrar para que no se desarmee la costura vamos a terminar el lado de adentro la idea es que terminen así ustedes vamos a cerrar y vamos a cerrar la segunda costura y una tercera costura pero no dos costuras vamos a sacar el hilo para afuera vamos a cortarlo ahí está cocida la telanera ahora si quieren aprender a recortarla podemos aprovechar el mismo video doblan ahí la terminación del cuero así lo pueden hacer con una tijera buena o lo pueden hacer con el cuchillo el cuchillo se maneja así sin cortar el otro borde que trae así lo van cortando van abriendo el cubrito van tirando también para que el cuchillo se deslice y cuando yo paso el cuchillo se descansa en esa parte como aquí tiene una curva hacia arriba no va a tomar la otra orilla está cortando en cambio si lo levanto y lo engancho así ahí va a cortar el borde esa es la manera de de coser si quedan hilachitas así por fuera se pueden quemar con el encendedor ya se pueden quemar así ahora se encende el tomalo lo cortamos entonces no se puede hacer así amigo un chascarro en vivo tiene gas pero no tiene la piedra no nos sirve así esa es la manera de coser se nota ahí ustedes me van a decir en los comentarios hasta el próximo video amigos hasta el próximo video amigos vamos a ver